Desde tu trabajo ya como top model, ahora actriz, ¿cómo ves el papel de la mujer latinoamericana en estas dos industrias? O sea, ¿qué fue quizás lo más retador en ambas industrias para ti? Bueno, lo más retador para el modelaje fue tener que verme en... de si fuera, ¿sabes? Probablemente lo de adentro no iba mucho, no contaba mucho. Siempre era cómo me veo, qué es lo que reflejo hacia afuera y eso a veces te juega en contra porque no logras conectarte con lo que realmente quieres o quieres dar a conocer de ti, ¿sabes? Y eso es una de las cosas que yo como mujer, y como mujer no solamente latina, pero también representando a mi país, ¿sabes? Tratar de decir, sí, tengo 22 años y creo que puedo hacer muchísimas cosas. Soy muy responsable y puedo lograr hacer tantas cosas ahora que no tengo que esperar hasta que tenga 30 o 40 o 50 años, lo puedo hacer ahora, y creo que eso ha sido el fruto de mi trabajo, de siempre cuidar mi imagen en el sentido de estar muy, ¿sabes? Muy cuidada porque como mujer siempre te enfrentas a una crítica que va mucho más allá y creo que esa es una de las cosas que yo he visto, que es muy retador porque no podía parar y no podía dejar de que se me critique o que desvaloren mi trabajo por ser mujer. Y creo que con eso ahora, ahora que sabes que llevo tantos años en el modelaje, puedo decir con orgullo que la gente conoce a esa Juana mucho más allá de cómo se ve, ¿sabes? Y no me juzgan mucho por cómo me veo, obviamente es la primera imagen, pero ven todo ese legado que estoy dejando y que vengo trabajando por muchísimo tiempo con mi fundación Nuna Agua, que es empoderando a las artesanas a la tradición textil que no podemos perder y tenemos que empoderar y valorar. Y luego con la actuación creo que me ayuda mucho a conectarme, ¿sabes? Con ese yo interior, con esa fuerza como mujer, ¿sabes? Que puedo representar a diferentes historias, con diferentes temas, a diferentes mujeres que no tienen esa voz. Entonces también soy una representante en ese sentido y creo que es una maravilla poder tener ese poder, ¿no? De contar estas historias y representar a diferentes mujeres. Pero para mí el cine es una maravilla porque creo que se me va a ver de otra manera, con otra luz. ¿Y cómo nació este gusto por la actuación, por el cine? Me imagino que quizás algo por ahí te animó. Mira, lo audiovisual, ¿sabes? En el tema de video, de grabaciones, siempre me gustaba mucho más que cuando tenía que hacer fotos, sesiones de fotos, porque, bueno, era en el momento. Obviamente también tenías que conectar mucho con el personaje que querías dar, pero eran fotos estáticas, que era ese segundo, ¿sabes? Que captaba el fotógrafo con el movimiento, con la conexión. Pero en sí, en el cine yo creo que es todo un proceso, es toda una conexión completamente distinta. Y la disfruto mucho porque es un proceso tan intenso que va mucho más allá, ¿sabes? De ese instante, de ese segundo, sino es un proceso mucho más largo que incluye a todo ese arte colaborativo que si una persona no está al 100%, no sale, ¿sabes? Y creo que eso es algo muy bello que me llevó de la actuación que comenzó, creo que por ese gusto, ¿sabes? De hacer grabaciones en vez de sesiones de fotos, pero ya iba trabajando mucho como modelo y luego, ¿sabes? Siempre me comentaban, ah, tienes rostro de actriz, tienes rostro de actriz. Y yo, bueno, ok, probablemente será mi futuro, no lo sé. Pero creo que comenzó con esa conexión y ese descubrimiento de Luis Puenzo, que fue el que me descubrió para mi primer protagónico, que fue con los Puenzo, con Nicolás Puenzo, el director. Y, wow, fue creo que el mejor inicio que pude tener. Y te diste cuenta que esto es lo mío, dijiste. Sí, creo que después de grabar y de pasar un tiempo, que fue muy duro, ¿no? El cine independiente es muy duro. Y creo que no soy la única que lo dice, pero es muy bello también y muy enriquecedor. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Y qué fue lo más complicado, quizás, de interpretar a Aleja? Bueno, wow, fueron muchísimas experiencias. Me encantó poder, una, grabar en Cusco, irnos a pueblos como Maras, a pueblos que realmente cuentan una historia, y poder conectarnos con la gente, con los lugares. Creo que fue una maravilla poder tener esa experiencia y conocer a mi Perú. Y, pues, luego también una de las cosas que para mí fueron muy difíciles, yo creo, especialmente con la película, no con mi personaje, porque, bueno, mi personaje es todo una travesía de emociones, pero con la película sí, cuando comenzamos a grabar las escenas más fuertes, bueno, comenzamos a filmar la final. Y eso es algo probablemente que no mucha gente lo sabe, que no se graba a veces acorde al libreto, a las escenas. Bueno, comenzamos a filmar la final. Y eso es algo probablemente que no mucha gente lo sabe, que no se graba a veces acorde al libreto, a las escenas. Pero en esta ocasión terminamos grabando el final y las escenas muy fuertes toda la primera semana de estas grabaciones en Cusco. Y para mí emocionalmente, sabes, físicamente fue tan duro, pero fue súper, una súper experiencia poder hacerlo, sabes, ir al 200% en este personaje que realmente Alejandra lo vive, ¿no? Entonces va mucho en conexión y ayudó mucho al personaje en sí a entenderlo de otra parte, pero terminando, teniendo mi descanso, que eran los domingos, fui a emergencia porque se caí muy mal, caí muy enferma y creo que fue también por el mismo, estaba un poco cansada probablemente, sabes, las emociones, todo ese descubrimiento del personaje en una semana tan intensa creo que jugó un poco en contra conmigo, pero fue algo, sabes, de un día y mejoré para poder comenzar a grabar la segunda semana. Entonces, no, fue una experiencia increíble y creo que tanto, sabes, lo bello que a veces vives en estas situaciones que son tan extremas, ¿no? Todo el resultado de la película y poder ver la película ahora, sabes, presentarla en este festival y tener juntos a la familia, al equipo, al director, a todas las personas que han sido parte de esta travesía es realmente, bueno, no tiene palabras. ¿Qué aprendiste de Alejandra? Porque, claro, que tiene cosas en común, pero imagino que tú también las conociste y hay algunas cosas que tú aprendiste de ella. Sí, creo que de Alejandra he aprendido muchísimo. Una de las cosas que tú decías, ¿no? A veces el pasado es muy fuerte, es muchas cosas que hemos vivido, que es parte de nuestro pasado, que a veces tratamos de olvidarlo, pero realmente, como dice Joel, el pasado siempre regresa. Y esa es una de las cosas que admiro mucho de Alejandra, que ella pudo, sabes, tomar esa fuerza interior, esas ganas de poder conectarse con ese país ajeno que no conocía, tratar de descubrir probablemente todo lo que se le había ocultado con la parte del padre, ¿sabes? Y conectar de una manera con esas raíces que no conocía y la manera tan bella y tan abierta que ella es. En ese sentido, creo que somos muy cercanas, ¿sabes? La manera en cómo comunicaba o cómo se adentraba a ese mundo de la abuela, por ejemplo, de Dominga. Yo con mi abuela tengo esa conexión que admiro mucho y que aprecio mucho y siempre a veces cuando tengo algo que comentarle, la llamo y le explico, ¿sabes? Y ella a su edad me entiende y podemos hablar de diferentes cosas, de diferentes situaciones que pasan ahora, en el pasado o en cualquier momento. Creo que es algo muy bello que me llevo de ella. Y también el tema de perdonar, ¿no? Perdonar ese pasado y seguir adelante con... ¿Cómo fue trabajar con Joel Caldero en esta cinta? Bueno, que en realidad es la segunda de la trilogía que inició con la última tarde, ¿no? Sí, wow. Ha sido... Bueno, con Joel lo aprecio mucho. Es un orgullo, un honor para mí poder trabajar con él. El poder haber, ¿sabes? Trabajado tan en conjunto en desarrollar este personaje de Alejandra, que era muy importante en todo sentido. En sí, el libreto ha cambiado y ha evolucionado tantas veces que en cada momento que cambiaba... Y Joel, ¿sabes? Joel como director se mete mucho en cada forma que tiene todo el proceso de esta creación, de esta película y de la historia. Y poder adaptarse a lo que pasa en el momento también es increíble porque, ¿sabes? Ahora íbamos a comenzar a grabar esta película antes de la pandemia y pues tuvimos que parar por el tema de que cerraron las fronteras y yo no podía venir a Perú y comenzó toda esta pandemia que, bueno, paró todo y duró por muchísimo tiempo. Entonces, el seguir hablando, el seguir encontrándonos por Zoom y hablar y desarrollar esto de una manera tan orgánica para mí era, wow, era una maravilla y un proceso tan hermoso que creo que nos ayudó mucho también para crear lo que hemos creado y para tener los resultados que tenemos. El terrorismo. ¿Cómo fue protagonizar una historia que en realidad fue en todos los momentos más oscuros, más difíciles, que en realidad hasta ahora parece como si fuera un tabón? ¿Es algo que libremente se converse quizás en la cena o en el almuerzo acá? Sí, es un poco lo que Joel viene trabajando en toda esta trilogía, lo inició con La Última Tarde, ahora con La Piel Más Temida y está trabajando en la última película que es parte ya y cierra ese círculo de la trilogía con lo que viene trabajando y para mí es también poder representar probablemente a mucha gente como lo veo ahora, que no ha regresado a Perú por ese miedo al pasado o porque realmente no enfrentas o te confrontas con ese pasado que ha sido terrible para todos nosotros y es un pasado que no podemos olvidar y que no se puede repetir. Y creo que esto nos ayuda, el cine, especialmente ese cine que Joel hace, es poder, ¿sabes? Tener un poco más de apertura a poder hablar de estos diferentes, ¿sabes? Temas que obviamente duele mucho, hay mucha no apertura en hablarlo, pero como lo dice la película, el pasado siempre regresa y creo que deberíamos de hablarlo, de comunicarlo, de dar nuestras, ¿sabes? Nuestras opiniones. Y bueno, para Joel es más que todo, ¿sabes? Crear un cine en que cada persona pueda crear o llevarse de ello un mensaje que no es específicamente hacia una cosa. La Piel Más Temida es base al conjunto de todo. Puedes conectarte con diferentes temas, ¿sabes? La ausencia paternal, lo que pasó, ¿sabes? Con los tiempos del terrorismo, pero también el tema de la familia, la conexión con la abuela, ¿sabes? Creo que eso es algo mucho que rescatar, esa conexión con abuelas que yo lo veo. Yo soy muy conectada con mi abuela y puedo hablar con ella de diferentes cosas y la conexión es muy fuerte. Entonces, yo lo que quiero y lo que Joel siempre estamos hablando es que la gente pueda sacar, ¿sabes? Diferentes, no sé, diferentes cosas, opiniones de cuando termine de ver esta película. ¿Cuándo se va a llevar un mensaje diferente? Correcto, sí. Y creo que eso es lo bello del cine de Joel. Lo puedes ver desde los ojos de Alejandra, pero el mensaje que te llevas va a ser distinto para cada uno. ¿Tienes algún otro proyecto en mente? Tal vez algo que puedas contarnos. Uf, realmente siempre trato de no solamente reinventarme, pero siempre, como dices, con el trabajo que vengo haciendo con Nuna Agua, es mostrar y empoderar, revalorar a ese legado ancestral textil que vemos que se está perdiendo. Y hay muchas personas que están apoyándola con toda la tendencia de la moda sostenible, pero tenemos que ir y tratar de apoyar a esas personas que son realmente el motor de esa moda sostenible, que son los artesanos. Ellos son los que han llevado por generaciones estas tradiciones que ahora ellos realmente no son los beneficiados. Entonces, para mí es eso, es tratar de que ellos sean los beneficiados y llevar a Nuna Agua. Ahora estuvimos haciendo un proyecto con Nuna Agua, con Colhan, donde estuvimos, hice la campaña de Colhan, es una marca americana, y estuvimos con los mantos que hacen las artesanas con que trabajo en Cusco en la quinta avenida. Estuve yo en un billboard enorme en la quinta avenida, al frente de Saks, ¿sabes? Y estaba sentada en ese, ¿sabes? Tengo en mi casa estas mantas, ¿sabes? Una encima de la otra, y sentada ahí y poder mostrar esta imagen. Y esta foto, yo sentada en esta tradición, que es parte de mí, parte de este legado como peruana, ¿sabes? Poder llevarlo y poder representarlo, y estar en la quinta avenida fue increíble. Y creo que muchos logros más van a venir con Nuna Agua, que es lo que estoy trabajando. Qué hermoso. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.